Jesús Botello. Hola Botello, ¿qué tal? ¿Qué tal, Isidro? Tirándonos de los pelos, por las muchas ocasiones que ha tenido el Betis no ha habido suerte. Sí, porque estábamos ahora viendo los datos y es cierto que da la sensación de que parece mentira que el Betis no haya marcado aunque sea solo un gol. El Betis ha hecho muchísimas cosas bien, muchísimas cosas bien. Pero creo que también hay que resaltarlo, puede jugar en campo rival, puede jugar en el área rival como muchas veces lo ha hecho el Betis, pero hay que materializarla. Y el Betis no tiene gol. Y eso al final, yo creo que en una eliminatoria de 180 minutos hay que hacérselo mirar. Sobre todo para el partido allí en Ganoeta, porque el Betis ha hecho hoy prácticamente todo bien. Todo bien. Lo único, ese detalle. Ahora hablaba con Edu de las distintas alternativas, porque el Betis tiene en la plantilla distintos perfiles para afrontar la eliminatoria con esta manera de jugar, esta intensidad. Creo que hoy es la palabra con respecto al último encuentro en Huesca. Y hay que ir a Noeta a pasar de eliminatoria, porque hoy se ha demostrado que el Betis está muy capacitado. Además con un cambio de sistema que yo creo que ha funcionado. También lo contaba Eder Sarabia en la previa, aquí en el día del Betis, teniendo en cuenta las variantes que había introducido Imanol. Y ha servido. Ha servido. Ese centro del campo tan poblado, el Betis le costó un poquito arrancar, pero luego cuando se asentó aparece el Ocelso, aparece Canales, William Carballo también, cuando se quitó un poquito la presión, guardado, que ha roto también muy bien de segunda línea. El propio Joaquín, que para mí ha hecho un gran partido. Ese centro del campo se ha impuesto al de la Real. Incluso al descanso ya Emanol tenía que cambiar a Frutuza, no sabemos si por problemas físicos o realmente porque no le estaba gustando cómo estaba haciéndolo el futbolista, el capitán de la Real. Y es que el Betis ha sido superior en todo. Y es interesante lo del cambio de sistema porque han mejorado muchos futbolistas. Yo creo que hoy un nombre propio, sobre todo en la parte defensiva, ha sido Bartra, que con más espacios, con y sin balón, ha estado muy cómodo. De hecho, unas coberturas prácticamente que nos han salvado muchas veces. Seguro que nos va a dar para analizar, no solo el cambio de sistema, sino algunos nombres propios. Y ha habido futbolistas que han rayado al nivel, yo creo que no solo ya Giovanni, sino incluso Canales. Muchos canales.